Los iba a tener aquí a la izquierda, cerquita. Ahora ya tengo la salita aquí. Mira, este es el edificio. Sí, por eso lo comento allá. Yo puedo aclarar los de acá, mira. Qué hijo de la pared. Qué rapaz. Miren, una tremenda tempestad ahí. No, no te he recuperado, o sea, no. No me dejan entrar. Ya tengo la simulación. No me dejan entrar. Ahora es que entran así. Frenas, ocho. De toda la... La construcción esta. Sí. Que no me gusta pasar por aquí. Mira ya cómo va el puente. Mira ya cómo va ese puente. Sí. Ah, ya sé. Es ahí al bajar ese. Sí. Ya me acordé. Cuando te pasa a la derecha, ¿no? Sí. Sigue a la derecha. Sí. Seguro de la derecha. ah, llueve si está cerrada parecía, ¿eh? sí no, mira, no está la salida lo que pasa es que están arreglando la vieta de acá sí no, mira, no está la salida está muy lejos para que veamos está muy lejos para que veamos ah, la marrilla ah, la marrilla por los 22 ah, Miami Beach pero tiene que colgar al medio porque no vamos por Miami Beach a salir ya de aquí Miami Beach Miami Beach está muy bien lo único que tengo que colgar al ver está aqui Timothy ah, coge y por el medio no, ay, ay, ay no, no, vamos por ahí por ahí, tienes que buscar otra salida a través de la huerta que carajo